México apenas superó 1 por 0 a Islandia en lo que fue el primer ensayo de este año para el cuadro que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio con la finalidad de observar a sus jugadores rumbo a la Copa Confederaciones y a la Copa de Oro de Fútbol ambos en este año. En el estadio San Boyd de Las Vegas el único gol del encuentro fue al minuto 20 gracias a Alan Pulido. Un juego semilento fue el que ejecutó el cuadro mexicano que sin presión del rival manejó el juego a su antojo. Conforme se asentó en la cancha se adueñó de las acciones y tuvo cerca de cinco acercamientos a la meta rival. Al minuto 20 Pulido quien fue el más insistente en este lapso de juego marcó el primer gol con remate de cabeza dentro del área tras el centro de Giovanni Dos Santos. Este sistema por la banda derecha fue el ingrediente para obligar a Islandia a buscar los huecos. Si bien el timonel colombiano Juan Carlos Osorio sacó un cuadro variante para ver a su once para la Copa Confederaciones y la Copa Oro no mostró otro semblante en la cancha ante un rival sin condiciones de buscar la meta de Alfredo Talavera. Notimex